El imprudente chofer perteneciente a la empresa Nueva Manera dejó estacionada su unidad, marcada con el número 16, a mitad de la calle 49B, con todo y usuarios a bordo. Al darse cuenta que la situación era captada por la lente de Telemar Noticias, el sujeto corrió hacia la unidad, se subió y abandonó el lugar, no sin antes insultar a nuestras cámaras al verse descubierto. Telemar Noticias